La compañía de la familia, varios de ellos son querellantes en la causa que investiga el homicidio de su papá, del ministro Juan Carlos Rojas. Hemos venido hoy a hacer una presentación solicitando una serie de medidas probatorias, intimando al Ministerio Fútbol y Fiscal para que resuelva respecto de la admisibilidad formal de Fernando, a quien no se lo admitió primeramente en la constitución de la querella, y que resuelvan algunos puntos que consideramos absolutamente gravitantes respecto de la acusación que tienen contra Silvina Nieva, las hipótesis que la investigación ha estado llevando en curso, y por supuesto pedir una rápida resolución que tiene que ver con la inclusión de la querella, la vinculación de la imputada a la causa, y una serie de medidas probatorias tendientes a clarificar los avances de la pesquisa. Doctor, ¿por qué no se lo había admitido como querellante al hijo de Juan Carlos? Porque Fernando estuvo en el primer momento en el hallazgo del cuerpo, había que aclarar algunos puntos, creo que eso han quedado bastante determinado ya, algunas dudas solventadas, entonces necesitamos que rápidamente la investigación se enderece, admitan al resto de la familia en la querella, él ha estado permanentemente brindando elementos de colaboración, sobre todo que con las cuestiones de dispositivos tecnológicos y celulares, y ha sido bastante útil, demasiado útil a la investigación, entonces consideramos que absolutamente es necesaria su inclusión, y por supuesto salir del atolladero, porque ustedes habrán percibido que en estos 60 días que ya lleva la investigación, no hemos logrado grandes avances, no tenemos el temperamento de un crimen de un ministro en funciones, acá hay un ministro que ha sido asesinado y estaba en funciones, el secretario general de Udgren, diputado con mandato cumplido, estamos ante un hecho de gravedad institucional, y no puede esta causa esperar turnos, plazos, que vayan como el resto de las causas, que si bien todos los ciudadanos somos iguales en una sociedad organizada, el homicidio de un funcionario tan relevante, requiere y exige que los cuerpos técnicos, los poderes públicos, sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial, brinden los elementos, los recursos, la logística necesaria, la disposición técnica, económica, física necesaria, para que la investigación del crimen de un ministro en funciones sea rápidamente dilucida y resuelta. Esto no está ocurriendo en el caso de Juan Carlos Rojas, nosotros con esta presentación lo que estamos buscando es darle un cambio de temperamento, la familia ha sido bastante cautelosa, a la investigación respetuosa, queremos nada más y nada menos que el esclarecimiento del hecho, a la familia no le interesa otra cosa más en la causa que el esclarecimiento del homicidio de su papá, de su papá. Entonces, no tenemos ninguna otra pretensión, ni política ni económica. Lo que sí necesitamos es que la fiscalía avance positivamente con la celeridad necesaria. Tenemos elementos probatorios que ya llevan más de 30 días sin que tengan respuesta, como por ejemplo los celulares, el mejoramiento de las cámaras de monitoreo municipales, la clarificación de algunas fotografías. Hay algunas situaciones que nosotros consideramos que son absolutamente sospechosas, que tienen que ver con el prolegómeno de la investigación, el inicio de la investigación. Así que hemos pedido, en la presentación que estamos por presentar hoy en fiscalía, que se citen a declarar a la médica que hizo la autopsia, que después mágicamente renunció al otro día, a los médicos que participaron de la primera autopsia, personal policial que participó en el primer procedimiento, porque creemos que ahí hay elementos que son relevantes y que la investigación tiene que aclarar. Doctor, ¿hubo un cambio de fiscal en el medio de la causa? Lo que usted acaba de manifestar, ¿cree que tampoco se avanzó, ya que por ejemplo la única imputada también está en libertad? Nosotros creemos que el fiscal necesita que las pericias estén listas. El fiscal puede pedir una batería de pruebas, pero si esas pruebas, esas pericias, tardan 30, 60, 90, 100 días, el fiscal está sin elemento probatorio para tomar decisiones. El fiscal es un abogado que está detrás de un escritorio. Entonces, recurre o necesita de una serie de elementos y de asistentes y accesorios, funcionarios accesorios, que le brinden y le arrimen elementos probatorios para que él pueda tomar determinaciones.